La artista habló en exclusiva con revista Caras y contó sus nuevos proyectos. La cantante reconoció en una entrevista que ella se estaba dedicando a la música antes que el personaje de Vico marque su vida para siempre. ¿Quién quiere ser? ¿Quién debo ser? Después del término de la exitosa serie, Mauret hizo otros programas en la televisión argentina, pero decidió probar suerte en el cine de terror en Estados Unidos y le fue muy bien participando en varias películas. La cantante llegó a hacer un tema con Benito Cerati, In Waiting for the Man. Fui feliz trabajando con él. Es un artista único, tiene una identidad increíble, lo admiro profundamente, dijo sobre el hijo del recordado líder de Soda Estéreo. Hoy se dedica a la música, profesión que ama con locura y la que le abrió las puertas para trabajar en televisión. Sus fans la recuerdan con mucho cariño con el nombre de Vico, pero la artista se ganó el nombre propio de su carrera como solista, la Mauret. La Mauret lanzó su tercer disco, Pop Me, en octubre del año pasado, el recibimiento y cariño del público. Fue notorio. Estoy muy feliz con el lanzamiento de Pop Me, cada vez voy creciendo más como artista. Tengo algunas canciones más que seguro iré sacando durante el año, también. Tengo planes de seguir tocando y estoy desarrollando una serie con unas colegas, así que seguro novedades tendremos este año, reveló. El nuevo álbum se puede escuchar en todas las plataformas digitales, siendo un disco autobiográfico en donde la artista amalgamó la cultura Pop, Glitch y Vives del 2000, con un sonido peculiar que deja ver sus influencias en los países que vivió, Estados Unidos, Ecuador, México y Argentina. La Mauret presenta La Mami, su nuevo sencillo. La cantante presentó el 10 de marzo su nuevo tema, La Mami, disponible en todas las plataformas digitales. Sobre este single, La Mauret aseguró que se trata de un himno de rebelión a los mandatos impuestos por parte de la sociedad. Atravesada por distintos moods y estilos, La Mami logra generar el ambiente adecuado para bailar y disfrutarse de manera libre. Con una intro de guitarras misteriosas la canción juega con cambios de dinámica, como sucede en la vida misma, expresó. Vico realizó presentaciones en diversos venues de la ciudad de Buenos Aires en los últimos 10 años. Se pueden destacar entre ellas las presentaciones en dos ocasiones en el Festival Ciudad Emergente, Usina del Arte en 2019 y Museo Saavedra en 2021, y la participación en el Festival BUE en Tecnópolis en 2016 en un line-up internacional muy ambicioso. Durante 2022 tuvo la oportunidad de tocar, en el marco del Primavera Sound, en el estudio de Flow Music, de participar de un pop-up especial en el Festival Harlem en Santa Fe como también de tocar en el Festival de Saldías Polo Cultural, en MDQ, tocar en el Club Tri y cerrar el año con una presentación en la tangente. Actualmente está realizando producción de un Pocket Show, Guitarra Más Compu Más Voz, para poder viajar y presentar su nuevo material en diferentes festivales. ¡Gracias!